Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En un video pasado les hablé de el Tampen Showsetsu o novela corta. Ya dijimos que las clasificaciones literarias no siempre se traspasan de un país, de una cultura a otra. Bueno, hablamos de Tampen Showsetsu Takase Bune de Mori Ogai. Y hoy día les quiero hablar de otro Tampen Showsetsu, de un autor que es un hit acá en occidente y me refiero a Dasai Osamu. Probablemente ustedes están pensando que les voy a hablar de su obra tal vez más conocida por estos lados, Indigno de ser humano, pero no, no les voy a hablar de esa. Les voy a hablar de una que es increíblemente ultra conocida en Japón. Una de las razones porque es lectura obligatoria en el colegio, así que de una forma u otra todos los japoneses la conocen. Y me refiero a Hashire Merosu. Corre Melos. Como dijimos, un Tampen Showsetsu. Mostrándoles esta portada, si se fijan, tiene un tipo corriendo. Podemos asumir que es Melos, ya que la novela se llama Corre Melos. Pero no tiene mucha pinta de japonés. Tiene más pinta de europeo, incluso de griego, con esa como toga que parece que se le estuviera cayendo. Entonces, como que nos da mucha sensación de que sea una historia japonesa. Y esa sensación es completamente correcta porque no es una historia japonesa. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata. Como decimos siempre, es un poco difícil de no spoilear un Tampen Showsetsu porque son muy, muy cortitos, pero haremos lo posible. Hashire Merosu es en realidad lo que en la actualidad se llama un retelling, un volver a contar. Dasai toma una balada del escritor alemán, perdonen mi pronunciación alemana espantosa, Friedrich Schilling. No salió tan terrible. Que a su vez estaba basada en una historia antigua griega. Por lo tanto, aquí tenemos este traspaso no solo cultural de Grecia a Alemania, de Alemania a Japón, sino también de distintos formatos. Ya esta suerte de leyenda, después pasa una balada, después pasa a un Tampen Showsetsu. Y creo que porque las historias importantes de contar, las historias que pueden transmitir y enseñar algo, son eternas. Y hay que volver a contarlas un montón de veces. Otra razón también es porque Dasai es un hombre de su época. Ya dijimos, esta es una historia del año 1940, si no me equivoco. Japón, a Dasai le tocó vivir este Japón complejo que va dejando atrás hasta cierto punto las tradiciones, la antigüedad, lo clásico, y que está tratando de ponerse al día con el resto del universo, poniendo mucho énfasis en lo que puede aprender de occidente. Y entonces vemos acá esta cosa a caballo de dos mundos, por decirlo de alguna manera. Al igual que el Takasebune que mencionamos en un video anterior de Mori Ogai, Hashire Merosu también tiene a ver en esta edición que tengo yo, va desde la página 4 a la 24, o sea, 20 páginas. De nuevo, algo muy, muy, muy cortito. El formato evidentemente es distinto, no tiene estas cosas, entre comillas, extrañas que dijimos que podía ser que tuviera la obra de Ogai, el Takasebune. Esta se parece mucho más a la historia, la forma de contar una historia como nosotros estamos acostumbrados en Occidente, probablemente porque está basada en una obra occidental. Les voy a contar brevemente de qué se trata. El protagonista, Merosu, Melos, es un pastor en Siracusa y está muy molesto con la forma de ser del rey que ellos tienen en esos momentos. Dionisio, porque considera que es un tirano, una persona que le hace mal a su pueblo y resulta que el problema con este rey es que él está completamente desilusionado de la humanidad. Ha visto tantas cosas terribles, tantas actitudes feas, traicioneras de los seres humanos que ya no está dispuesto a perdonar nada a la primera falta, a la primera mentira. Él inmediatamente castiga a la gente, incluso ha mandado a matar a su familia, etcétera, por faltas que cometieron, obviamente. Y entonces Melos dice, ok, yo voy a ir a la capital a enfrentarme con este rey porque él ya no puede seguir gobernando así a su pueblo. Llega a la capital, va al castillo, quiere matar a Dionisio. Obviamente no es cosa que uno llegue y entra y mate a un rey, entonces él es detenido y por supuesto es una traición, así que se le condena a muerte. Y Melos todavía muy rígido, muy correcto en sus convicciones, él dice, ok, yo estoy dispuesto a morir por mis ideales, pero mi hermana pequeña se va a casar, dame tres días, creo que eran tres días, para ir a mi pueblo, entregarla a que va a ser su marido, celebrar con ellos y después yo vuelvo a hacerme cargo de la condena que ha recaído sobre mí. Obviamente el rey no le cree y dice, o sea, perdón, ¿quién va a hacer eso? O sea, yo te dejo libre y tú te vas a escapar. Melos le dice, no, yo soy un hombre de palabra, yo voy a cumplir, voy a volver, te voy a demostrar que todavía existe verdad, que puede existir confianza entre los seres humanos en este mundo. Y al rey se le ocurre una idea, porque obviamente todavía ha empezado a atraer gente al pueblo que observaba lo que sucedía y le dice, ok, yo te doy permiso, pero tú tienes que dejarme como rehén a tu mejor amigo. Y si tú no vuelves en esta cantidad de días prometidos, él que va a completar, el que va a responder por tu pena de muerte va a ser tu amigo. Y entonces Melos tiene que correr de vuelta a su pueblo y después tiene que correr de vuelta al lugar, al castillo donde está Dionisio y su amigo Esperanto. Y de ahí viene el título, este, corre, Melos. Hachire está en imperativo. Corre. No les voy a contar qué pasa, solo les voy a decir que esta historia yo la he utilizado en club de lectura y es una fantástica obra para utilizarla en ese formato. Ya dijimos, es muy cortita, pero además porque genera una discusión, bandos. Yo recuerdo que había un team Melos, un team anti Melos, todo el mundo estaba en un bando y en el otro. Nadie quedó indiferente. Así que es una obra increíble, muy interesante para utilizar en ese formato. Probablemente es muy interesante porque presenta todos estos conflictos muy humanos de cómo me enfrento a la muerte, cómo me enfrento a la amistad, cómo me enfrento a la confianza, al honor, al valor de la palabra, cómo me enfrento a la injusticia, cómo me enfrento a las dificultades, qué decisiones tomo, existe el héroe perfecto o no. Ustedes dirán, ¿cómo pueden pasar tantas cosas en 20 páginas? Bueno, ahí está el genio de Dasai Osamu en este caso. Cuando termina la obra, dice aquí, de una antigua leyenda y un poema de Shilling. O sea, Dasai reconoce la influencia que él toma para escribir esta historia. Déjenme ver si esta trae alguna ilustración. No trae una ilustración al principio, pero creo que trae aquí una ilustración. Pero es un spoiler porque está al final, así que no se las voy a mostrar, pero sí les recomiendo. Está, por supuesto, traducido al español. Hashire Merosu Corre Melosu, una gran historia, muy interesante. Además, es muy interesante ver cómo un japonés cuenta una historia occidental. Además, como ya les dije, es una obra increíblemente conocida en Japón, muy popular. Todo el mundo la tiene que leer y eso significa que ha influido en muchas otras cosas. Tiene millones de adaptaciones a dorama, a película. Hay como cuatro o cinco anime distintos basados solamente en la obra. Pero además su influencia se ha extendido más allá. Hay un montón de animes que en algunos, que no tienen nada que ver con esto, y que en algunos capítulos, los capítulos, perdón, han utilizado la historia o han utilizado la frase, corre y cambian por el nombre de algún personaje, cuando obviamente la historia lo amerita. Hay también muchas canciones, canciones que cantan la historia o canciones que utilizan alguna frase, como por ejemplo la famosa Hashire Merosu. Entonces, encontramos que es una historia que está muy entretejida en la cultura pop japonesa. Así que, evidentemente, hay que leerla sí o sí. Y con eso ya estoy cerrando el video de esta semana dedicado a Hashire Merosu de Dasai Osamu Corre Melos. Una obra que no deja a nadie indiferente, que levanta las pasiones y que todo el mundo tiene su opinión al respecto. Y que ustedes también van a hacerse la propia cuando lo lean. Si ya lo leyeron, déjenme su opinión acá en los comentarios. Ustedes son del Team Melos o del Team Antimelos. Por supuesto, compartan este video con todo el mundo, déjenme su like y y nosotros nos estamos viendo en un próximo video el próximo martes con nuevo contenido. ¡Que estén muy bien! ¡Bye, bye!